¡Ay, mi vida! No podrás olvidar, no podrás olvidar A qué tiempo le da Y si tú dices que regresarás Recuerda que yo no te olvidaré No has regresado y me siento que ya está Y me imagino que yo me sigo En Navidad, para que te hagan Si yo me enamoré No te comprasa En Navidad, para que te hagan No te comprasa No te comprasa Y me imagino que yo me sigo En Navidad, para que te hagan Si yo me enamoré